Mi nombre es Ricardo Aedo, el día de hoy les vengo a hacer como una pequeña opinión sobre el libro de suerte. Este libro se ve muy grande, pero pues es muy fácil de leer porque tiene mucha, pero mucha grama. Este libro trata de que la familia Pacho pasa por momentos muy difíciles. Uno de ellos es cuando quería construir su empresa de jugos, Nutri-Juiz. Cuando la construyeron, resulta que un señor se la quería comprar, pero el papá, Fernando, se enejó y la familia se vino a la quiebra debido a que la otra empresa empezó a crear jugos similares a los de él. Este libro tiene muchas enseñanzas, tanto como para los padres como para hijos. Para los hijos nos enseña como a no ser cosas malas, porque aquí en un capítulo, en uno ya de los lo hizo fumar. Y debido a eso, el niño tuvo reacciones malas en su cuerpo y jamás lo volvió a intentar. Junto con su hermana chiquita llamada Catarina, que es esta, la de aquí, ese es el papá, Fernando, la mamá y por supuesto el hijo, que es el actor principal. Y para los padres, les deja la enseñanza, a tener dinero se tienen que arriesgar en la vida. Y pues, está muy divertido este libro. Su autor es Norman Muñoz Ledo. Este fue uno de los libros que más se tardó en escribir. Este libro empieza con una parte, pero muy, muy interesante. La acción descendente del libro es la más interesante, porque es como que, no sé, la acción que va descendiendo, obviamente. Y pues, esa parte está muy interesante. Les invito a que lo lean. No es tedioso, hasta eso está divertido este libro. Y pues ya, eso es todo por hoy. Gracias.